Al parecer, el color azul en Hollywood trae buena suerte, por eso Elvis Crespo siempre quiere que lo pinten. ¿Qué cómo es eso del azul? Se estarán preguntando. Bueno, Zoe Salvaña, desde que se pintó de azul en Avatar, ha tenido éxito tras éxito. ¿No me creen eso del color azul? Bueno, una de las mujeres más sexys del mundo, Jennifer Lawrence, desde que se convirtió en una mujer azul en X-Men, llamada Mystique, no ha parado de tener hit. Además, es el color favorito del magnánimo Christian Castro. Bueno, y después de tanta alegría y éxito que le ha dado el azul, y luego de saber que protagonizará la versión televisiva de Rosemary's Baby, ahora nos lanza su nueva serie digital para AOL on My Hero. No se preocupen, ¿qué acaso hoy tiene su color original? Échenle un vistazo. Me creí en la República Dominicana y mi padre había estado morto por 9 meses. Vivimos en una casa muy simple y humilde. Viste a esta madre única con tres pequeños niños. En ese proyecto, la actriz abre su corazón y comparte con el mundo su crianza, su familia y logros, pero también seguirá a distintas celebridades que quisieran agradecerle a una persona que los haya inspirado. Como que ser chica azul en Hollywood vale mucho, ¿eh? Azul. Recuerda que para lo último del mundo del entretenimiento, quédate aquí en VarietyLatino.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Azul!